Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar como injertar cactus, de hecho hoy te voy a hacer un garambullo, van a ser injertos normales, de hijuelos, o pueden ser cactus de semilla que los quieres injertar para que sea más rápido, cualquier cosa. Existen formas de injertar de distintos tipos, te voy a enseñar una forma tradicional, la más sencilla a mi punto de vista, y pues para qué sirve el injerto, el injerto sirve para hacer sobrevivir plantas que no pueden sobrevivir por sí solas, que este es el caso, va a ser una planta clorótica o totalmente variegada, sirve también para rescatar plantas que se te está empezando a podrir o no quiere enraizar o cualquier cosa, puedes injertarla y se puede salvar en algunos casos, o si quieres acelerar el crecimiento para tener producción de semillas o quieres tener más grande, etcétera. Así que pues, vamos a machetear a la planta. Necesitamos, primero que nada tenemos que tirar la planta que vamos a injertar, en este caso va a ser este hijuelo, ya le pegué al otro, pero te va a estar pegado, va a ser este hijuelo, necesitamos el porta, donde lo vamos a injertar, que es este, va a ser un garambullo, necesitamos la navaja de cholo para injertar, que en este caso va a ser esta, para filerear y para injertar, cinta, y yo uso un papelito para que no se pegue la cinta al injerto, de hecho lo recomendar, bueno a mí me gusta más y lo que se me hace más sencillo injertar es con papel del que es film de cocina, pero pues ahorita de momento no tengo y ese es más sencillo para poderlo manipular más fácil, de momento lo voy a hacer con esta cinta que es cinta micropore, creo, y pues funciona bastante bien. Bueno, primero que nada, como debe de ser el porta, el porta debe de ser un cactus que tenga rápido crecimiento y que sea bastante resistente, en este caso es el garambullo, esta planta de hecho está, pues de un tamaño pequeño, puedes hacerlo con un porta más grande si tienes plantas más grandes, pero pues de plantas que tengan rápido crecimiento, ¿cuáles son las plantas de rápido crecimiento? Esto puede ser garambullo, puede ser jarrisa, usan también el echinocactus grusoni, el chinopsis, el estenocereus en algunos casos, el sanpedro que es el chinopsis pachanoi, y distintos cactus, eso dependiendo cuál tengas a la mano y cuál se te dé mejor en la zona, a mí en mi zona se dan bastante bien los garambullos a los injertos, así que pues yo por eso uso mucho el garambullo y este es el que te da la mano, ya creció bastante de cómo estaba y pues ya siento que sí puedo injertar en este. ¿Cómo debe de ser la planta? Pues debe de estar hidratada, esta la acabo de regar hace dos días y ya tiene bastante crecimiento, pues muy acelerado y estaba, por así decirlo, bien hidratado, bien chonchito y pues este aguanta perfectamente para injertarse. Lo primero que se tiene que hacer es cortarse, esta cabecita se puede poner con el enraizador y lo más seguro es que saque raíces y pues todavía tenemos otro porta que para cuando vaya creciendo, poco a poco ya pues tenemos por así decirlo reservas. Eso que se ve en el centro, esos son los haces vasculares, ese circulito es donde tenemos que injertar. Para esto necesitamos pues poner la planta un poco desfasada ya que si ponemos círculo con círculo no van a pegar. Bueno, ¿a qué me refiero círculo con círculo? Con ese circulito, si lo ponemos el círculo sobre el otro círculo, ya te lo cobiste. Bueno, el círculo sobre el otro círculo así directamente no van a pegar, por eso tenemos que hacer el círculo desfasado, tiene que ser un círculo en el centro del porta y el otro círculo poquito más abajo, poquito a un lado o donde sea. El chiste es que no coincidan exactamente donde están los dos círculos, deben de estar poquito desfasados. Con esto pues hacemos que tengan más área donde pegan los haces vasculares y pegue y crezca de mejor manera, ya que pueden pegar a veces pero no crecen y pues esa es una situación que llega a pasar muchas veces. Por eso es mejor ponerlo así poquito de un lado, donde está el centro del círculo del porta y el otro poquito hacia abajo o hacia un lado o hacia el otro. Ya después de cortado le hice estos cortes, esos cortes se llaman biselado, esto ¿por qué se hace? ¿con qué fin? Se cortan estos cortes porque cuando se injerta el injerto tiende a secarse y empieza como a chuparse, la parte central hacia adentro empieza como a deshidratarse ya que fue cortado y con esto evitamos que bote el porta, el porta se mantiene arriba y se va a chupar poquito pero no se va a llegar a comer y si no le hacemos el biselado, este porta se va a chupar y puede que bote con la misma fuerza de que se despega, por así decirlo se empieza como a meter y bota el porta y pues no pega. El chiste de hacer esto es para evitar eso. Ya después hecho el biselado pues le quitamos, le hacemos también un cortecito, una capa para que mantenga la humedad, mientras cortamos el hijuelito que va a ser el que vamos a injertar, que en este caso va a ser este hijuelito, que se corta la parte de abajo donde estaba pegado, donde estaba pegada la planta, esta parte es la que se va a cortar. Como ven aquí ya está el injerto, si ven que está un poco destrozado hacia este lado, hacia el lado de acá, es con el fin de que pues no choquen los dos, los dos haces vasculares y ya quedaría de esta forma, ya lo único que restaría es amarrarlo, en este caso que yo lo voy a hacer con cinta, el chiste de amarrarlo es para que no se vaya a botar y generen la unión que deben de tener para poder crecer, si no se va a despegar. Ya quedó el injerto, yo le puse cuatro, bueno dos cintas que hace como cuatro puntos de apoyo y ya pues aquí quedó el injerto, le puse el placito de papel para evitar que se pegue la cinta con el injerto y pues esto estará más o menos listo como en cuatro o cinco días más o menos o incluso menos, porque cuando son injertos más pequeños llegan a pegar más rápido, han notado como en tres días alcanzan a pegar y entre más grandes pues lo tienes que dejar amarrado un poquito más tiempo, una semana, semana y media, depende de qué tan grande sea el injerto. Este con tres, cuatro días ya tiene para ver si pegó o no pegó, que a veces no pegan y eso no tiene nada que ver con el injerto como se hizo, es a veces pues suertes, más que nada. También tiene que ver la técnica y todo, pero pues a veces no quieren pegar las plantas y pues no pegan, pero se supone que debería de pegar y ya pues en dos, tres, en tres días más o menos checarlo y ya a ver si lo desamarro o no lo desamarro y pues eso sería todo, eso sería todo. Les pido pues, me ayudaré muchísimo que les den apoyo al video, que lo compartan, denle like, suscríbanse y pues cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios, dicen que siempre los respondo y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.